¿Qué es la Comisión Directiva? En septiembre tuvimos una elección y ahora ya nacida la primavera, la proclamación, es decir, ya le vamos a entregar sus certificados y a partir de ahí ya son Comisión Coordinadora de Juventud Sindical. Y bueno, como juventud la idea principal es formarnos como actores, como militantes, como actores sindicales. Esto de dejar de ser una mera proyección del futuro y empezar a ser el presente que todos queremos. Estoy muy emocionada por formar parte de esta Comisión de Juventud Sindical, pero además estoy muy ansiosa por continuar, ya veníamos trabajando, pero bajo esta organización, digamos, nuestras expectativas son mucho más altas. Los proyectos básicamente son colectivos de toda la coordinación. El recibir el certificado fue una mera formalidad del trabajo que ya venimos haciendo, pero el hecho de que recibamos la formalidad es un compromiso aún mayor. Como proyección propia desde 2015 hasta acá, llegar hoy hasta septiembre, hasta primavera no docente, es un orgullo muy grande ser parte de Juventud. Escuchando ahí a los chicos nos citaban a trabajar mancomunadamente con los estudiantes y qué mejor forma que trabajando conjuntamente con ellos, ya que son ellos actores principales de esta universidad y nosotros agentes de cambio y de discusión dentro de la sociedad. Vemos que nuestro rol dentro del sindicato tiene que ver también con generar y propiciar las actividades de extensión hacia afuera, porque la comunidad les pidió en aquel septiembre, donde toda la ciudad, todo el pueblo riojano se levantó para luchar por una universidad democrática, le pidió a esta comunidad universitaria que sean agentes de cambio y yo creo que esa es la finalidad de Juventud, desde nuestro lugar, desde donde podemos propiciar esas acciones para que devolver eso que nos dio la comunidad riojano. La organización no se sustenta, no crece, no se fortalece si sus cuadros juveniles o que inician no se fortalecen y nosotros lo que estamos comprometidos es en el crecimiento de la organización, ante este sindicato que nos ha costado tanto construir, que ha llevado adelante tantas peleas, que hoy el compromiso es seguir formando.